hola cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos al canal una vez más y bueno el día de hoy vengo a compartirles una idea muy muy sencilla muy práctica de darle uso a esos restos de papel de nuestros proyectos y qué bonito uso podemos llevar a cabo con ellos al hacer libretas como esta que ustedes ven aquí les voy a dejar el procedimiento de cómo fue que la realicé y después se los muestro a detalle así que vamos a comenzar y bueno chicas pues aquí tenemos nuestro material aquí tengo los restos de papel que son los que yo voy a utilizar para hacer la libreta estos van a ser de la medida que ustedes tengan igual yo igualé estos restos de papel cascarón para que más o menos me dieran la medida y poderlos utilizar de portada y contraportada de la libreta y también esta impresión que tenía de hello kitty con lo que voy a estar forrando lo que es la portada y contraportada de la libreta lo voy a estar utilizando y también anillas todavía no sé el tamaño así que les muestro estas dos que son pequeñas estas dos medidas porque todavía no sé cuáles voy a usar y lo primero que vamos a hacer es pegar nuestro papel cascarón a nuestro papel decorado que en mi caso va a ser el de kitty entonces yo voy a estar utilizando este silicón pero ustedes pueden utilizar el adhesivo de su preferencia o lo que más les acomode para pegar y que ustedes sepan que va a ser duradero y que va a permitir que su libreta pues les permanezca bastante tiempo en uso porque la idea es que esta portada y contraportada a pesar de que los papelitos se nos terminen podamos reutilizarla y bueno chicas miren ahora para las que no tienen plegadera van a utilizar unas tijeras así con punta redonda como esta que les acabo de mostrar yo lo que hago es marcar el papel de esta manera con la plegadera pero les digo que les muestro lo marco con la punta de la tijera y luego pues ya cortamos nuestras orillas como si fuéramos a forrar ya saben nuestra portada o contraportada de algún álbum pero en este caso va a ser de nuestra libreta y esas esquinas pues las doblamos para poder pegar bien nuestro papel y que nuestras orillitas nos queden perfectamente cubriendo el pico por así decirlo del papel cascarón ayudándonos de la tijera vamos a marcar el papel con la misma punta para que nos marque el doblez del papel hacia adentro en mi caso es lo que estoy haciendo porque este papel es opalina y está grueso entonces si lo hago solamente con la mano no me va a quedar bien el doblez por eso es que lo hago de esa manera y se los muestro pasándoselo como pequeños tips para que ustedes vayan aprendiendo a darle un mejor terminado a sus proyectos entonces ahora sí vamos a pegar este papel y con la misma oreja de la tijera me voy a ayudar para que quede bien pegado mi papel decorado al papel cascarón y por los otros tres lados restantes vamos a hacer exactamente lo mismo lo vamos a hacer con cuidado y lo vamos a pegar súper bien llevándonos el tiempo que sea necesario para que nuestra portada y contraportada sean duraderas y pues obviamente si se nos terminan las hojitas podamos utilizar esta portada y contraportada así nos va quedando y es importante que primero peguen los lados más largos y después se vayan con los más cortos ok en este caso yo ya pegué los dos más largos y ahora me voy a ir con los cortos y así es como ya nos quedó forrado perfectamente nuestro papel cascarón con este papel decorado de Hello Kitty y ahora vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento pero con la contraportada ahora sí ya tenemos aquí listas portada y contraportada forradas con papel decorado pero nos falta la parte interna y para eso yo ya tengo preparado aquí dos trozos de cartulina porque vamos a ver cuánto nos mide en mi caso yo creo que lo voy a dejar en 22 de largo perfectamente me va a cubrir muy bien la parte interna que sea 22 centímetros de largo por 6 6.3 centímetros de alto es lo que voy a estar utilizando yo pero pues esa medida va a depender del grueso de o más bien de la medida de su portada y contraportada entonces yo de mis restos de papel cartulinas y demás obtuve estos dos que son en un crema y en un lila y entonces con mi guillotina voy a estarlos cortando con esa medida que les comenté que es 22 de ancho por 6.3 de alto entonces esa medida va a variar porque ustedes pues con sus restos de papel van a hacer su libreta con otro tipo de medida pero pues les comento el procedimiento para que ustedes más o menos se den una idea de lo que estoy haciendo y ya una vez que corte el papel ahora sí entonces con mi silicón voy a estar pegando estos pedazos de cartulina a la parte interna de lo que es portada y contraportada así nos quedan forradas ya completamente ahora sí lo que es portada y contraportada con el papel decorado y por dentro con las cartulinas quedan muy bonitas y bastante fuertes ahora voy a tomar mis pedacitos de papel y lo que son mi portada y contraportada para acomodarlos de esta forma y lo que voy a hacer es medir pues el largo de mi libreta para ver en dónde es el centro y ver en dónde voy a hacer mis dos perforaciones donde quiero que vayan mis dos anillas eso les digo que pues yo no les dejo medida porque quizá la medida de su libreta va a ser diferente de acuerdo a los restos de papel que ustedes tengan entonces eso va a ser de acuerdo a sus propias medidas con la crop a dial que es esta máquina voy a hacer las perforaciones donde hice mis marcas si ustedes no tienen la crop a dial van a poder utilizar la perforadora individual que es la más común entonces van a tomar ustedes sus medidas y con eso van a hacer su perforación aquí ya tengo los dos agujeritos y entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a empalmar las dos piezas para con un lápiz entonces marcar donde quedaron mis agujeritos poner las marcas y ahí mismo hacer los orificios y aquí pues ya tenemos lo que es portada y contra portada perforadas y lo que falta es que todo nuestro ponchecito de contenido o de hojas que van a conformar nuestra libreta vamos a perforar las de la misma manera voy a estar tomando la medida de la portada marcando los hoyitos y por bonchecitos voy a estar perforando mis hojas y ahora sí chicas pues terminé de perforar todas las hojas que van a conformar la libreta ya todas todas quedaron perforadas y ahora antes de poner las anillas voy a estar poniendo unos eyelets en la portada voy a sacar mis eyelets chicas porque como trae varios colores la portadita no estoy convencida de qué color voy a utilizar entonces quiero ver cuál queda mejor aunque creo que los voy a poner en color azul y aquí los tengo entonces miren los voy a colocar así y la verdad creo que sí como unas kitis tienen los vestiditos en azul la verdad que sí se ve bonito y si le voy a poner estos estos se colocan con la crop a dial ahorita van a ver cómo quedan colocados estos eyelets para las que no saben esta máquina se llama crop a dial y aquí arriba viene esa parte para apretar estos ojales o estos eyelets y que entonces queden bien sujetos ya quedaron mis eyelets bien sujetos ahí con la crop a dial y entonces ahora sí voy a ver qué anillas voy a poner esta es la más pequeña y creo que es la que me va a funcionar y miren así es como quedó ya con la argolla la más pequeña es la que quedó mucho mejor entonces ya solo voy a colocar la otra y miren así nos quedan nuestras argollas con nuestra libreta la verdad que me gusta cómo se ve me gusta el resultado y pues estas hojitas las voy a poder arrancar o dejarlas ahí la verdad que me gusta mucho cómo se se va viendo la libreta no suelo compartir casi nunca la parte de la decoración chicas pero en esta ocasión si se los quiero compartir miren así la libretita en sí ya hubiera quedado súper bonita me gustó mucho pero yo le voy a estar poniendo esta kit y que troquelé en círculo y arriba le voy a poner este arillo en color plata que la verdad vean qué bonito se ve qué bonito luce y en la parte inferior derecha voy a estar poniendo este rectangulito también emplateado con nombre en este caso Ingrid como ejemplo pero ustedes van a colocar ahí el nombre que deseen entonces voy a pegar mi círculo donde está la kit impresa con mi envase de silicón normal común y corriente como el que ustedes pueden conseguir en cualquier mercería o en cualquier papelería y ahora voy a pegar mi anillo plateado y miren para eso compré los botecitos que me vieron en compras pasadas en una tienda de scrap yo compré estos botecitos porque la salida del adhesivo es muy muy finita y era algo que yo buscaba para que no me arroje mucha cantidad de producto y no me manche pues el proyecto entonces este la verdad que funciona súper súper bien ahí por arriba les van a estar apareciendo la sugerencia de esas compras por si ustedes quieren saber dónde lo compré y dónde lo pueden conseguir ya si miren qué bonita luce la libreta pero pues yo le quiero colocar aquí les digo que está como plaquita con el nombre y aquí precisamente también me sirve ese botecito porque si observan hay unos hoyitos muy pequeñitos y a veces si arrojamos con el otro bote de silicón pues obviamente por ahí se sale el borbotón de producto y con este pues si podemos tener más cuidado de colocarlo en algunas partecitas más pequeñas y bueno chicas pues antes de continuar mostrándoles a detalle las libretas las invito a que si están aquí por primera vez y les gusta el contenido de mi canal suscríbanse activen la campanita para que youtube les avise cuando hay nuevo vídeo y de vez en cuando dense una vuelta por el canal porque a veces las notificaciones no llegan entonces para que estén al corriente de los vídeos también las invito a que me dejen sus comentarios sus sugerencias y sus opiniones porque todo eso es súper importante para mí así como su manita arriba cuando les gusta el contenido del vídeo que les comparto y bueno pues ahora sí vamos a ver a detalle estas libretas como quedaron la verdad que lo que es la portada y otra portada quedó súper súper resistente ya con el papel cascarón el papel decorado y lo que es la cartulina pues esto quedó súper reforzado y muy muy resistente entonces nos quedó la portada de esta manera con ese troquel que les mostré y la plaquita aquí se ve muy linda si ven es muy muy sencilla pero incluso esto en un escritorio puede ir así y nos adorna súper bonito el escritorio y la tenemos pues a la mano para poder hacer notitas rápidas e incluso pues si necesitamos que sea así arrancar la hoja y llevárnosla no entonces es algo muy muy práctico y para darle uso en mi caso a estos restos de papel que me quedaron y pues estuve haciendo esta libreta así larga que era lo que yo quería y les comento para las que no saben y no han entrado a los live los archivos ya no los comparto directamente en el muro de mi facebook que es encantito de cielo sino en encantito comunidad agréguense a esa comunidad y ahí van a poder encontrar los archivos que yo vaya compartiendo de los proyectos que realizo y que les comparto en vídeo y aquí tenemos un formato diferente porque obviamente y como les comenté ahí en el proceso las medidas de sus libretas pues van a variar dependiendo del resto del tamaño o de la medida de los restos de sus papeles porque aquí pues fueron estos bastantes que fueron a lo largo pero acá yo tenía otros de otras medidas vean estos cuadraditos y estos más largos entonces decidí ponerlos aquí e incluso aquí decidí no poner lo que eran las dos argollas sino solamente una ponerle todo este bonchecito de listoncitos y y también incluso aquí le puse lo que es mi nombre con esas letras y ese colgante pequeñito entonces vean tenemos estos dos formatos de libretita y ambas están hechas con restos de papel de los proyectos que yo realizo a veces imprimo hojas de más entonces me va quedando papel y pues estos restos de papel son cuando también hago libretas entonces son ideas muy sencillas pero que podemos darle uso y aprovechar el papel al máximo próximamente les voy a estar compartiendo otras ideas de libretas así pequeñitas porque por ahí ver volverá un saludo hermosa ella tiene la duda de cómo realizo unas libretas que son súper sencillas y les quiero compartir también esa idea y otra que es con una funda de una libretita de prichos entonces les voy a estar compartiendo esas pequeñas ideas e incluso para las que no tienen tanta habilidad y no tienen tanta práctica en esto del scrap son ideas muy sencillas que no tienen mucha complejidad y que pueden llevar muy muy bien a cabo y bueno chicas cuídense mucho les mando un beso y un abrazo muy muy fuerte y como siempre lo importante no se olviden de sonreír bye